La mujer del tenorio Juan María Se tragaba la hiel de su reproche Viéndolo regresar día tras día Pa' volver a faltar noche tras noche Después de escudriñar trillos distintos Lo hizo rastrear bajo la luna llena Por un galgo a tigrau de ojos retintos Sujeto del collar y la cadena Siguió al animalito por el llano No colmenos bufidos que una potera Llevando la cadena en una mano Y un garrote con nudos en la otra Iba buscando un sitio entre las viudas Y alentaba sus ímpetus machazos Pa' curar de una vez todas sus dudas Y pa' jugarse el luto agarrotazo Y así el galgo a tigrau de ojos retintos Cruzando el escabroso territorio La llevó con su olfato y sus instintos Hasta un rancho en que había gran jolgorio Lejos de allí gozaba joalmaría De otro rancho más cumba Más al pelo Más tranquilo porque en aquel no había Como en este ninguna galga en celo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!